Me voy antes de adjetivos posesivos, me voy antes de que sea tu enemigo, me voy antes de que declararte una guerra, a intentar olvidarte con cualquiera, me voy antes de que un juez marque los plazos, me voy antes de que se acorten los abrazos, me voy antes, me voy antes, quédate la poesía, no pondré tu vida patas arriba, sin lágrimas cortaveras, sin un habitual porqué, lo mismo que en esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien, si no te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien, la gente sale de la sala y la gran pantalla se puede leer, bien. Me voy antes de que el roce haga herida, me voy antes de que seas mi enemigo, me voy antes, quédate los estribillos, olvide, que olvidarte no es sencillo, sin lágrimas cortaveras, sin un habitual porqué, lo mismo que en esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien, si no te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien, la gente sale de la sala y la gran pantalla se puede leer, la gente sale de la sala y la gran pantalla se puede leer, bien. Me voy antes de que amar que tu saliva, me voy antes de que no encuentre salida.